Habla Kelly, estamos aquí. Estamos en la granja de los avestruces. Te voy a dejar el bolso. Vamos. Fijan bien dentro del corral para que no se me sale. Entra, entra, mi amor, entra. Kelly, guarda la bolsita. Ay, Padre Santísimo, coge y guardala. Ah, la cámara, la cámara, la cámara también. La cámara, la cámara. Tranquila, tranquila, venga. No puedo. Venga, tranquila. Espera que se vayan allá, ellos... No, 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 mi amor. Puedes ser un toro. Cálmate, cálmate. Abre la mano, abre la mano rápido. No, 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 pero primero tú, primero tú. Abre la mano. Primero tú. Graba, graba. Mira, te echas así y haces así. Ay, mi amor. Ven, colócame la mano. Ven, colócame la mano. Pero mira, mira. Estamos grabando. Venga, venga, venga. Venga, tranquila que no pasa nada. Ya. Mira, mira, mira. Tiene la mano. Vamos a Perú. Tiene la mano. Tiene la mano. No, pero... Tiene la mano. Tiene que tirar la mano nada más. Ay, me iba a picar la cabeza. Ay, me iba a picar la cabeza. Amuro, amuro. Venga, venga. Ya, ya, vaya para allá. Vaya para allá, vaya para allá. Allá están dando comida. Vaya, vaya. Corra. Venga. Mi amor, toma la comida. No vean, no vean. Toma la comida. Estira. Y si me pica. Estira bien la mano y ya. Ven. Ven, vamos para donde están todos. Mi amor, mira, si le dieron la niña, le dio. Mi amor, estira la mano y ya. No, pero calma. Pero ven. Ya, ya, mi amor. Ya. Estira la mano ahí. Ahí, estira. Él viene a buscarla, pero no te asustes. Ay, voy a ir a buscar. Pero no la muerden. No la muerden. Estira la mano, estira. Ay, no, no, no. Espérate que me había picado. Estira la mano. Espérate que me había picado. Vamos a hacer los dos. Ay, no puedo. No puedo. Vamos a darle los dos. Espérate, vamos a darle los dos. Mira, mira, mira. Ella no te pica la cabeza. Ay, me voy a morir aquí de la risa. No te pica la cabeza. Ay, Dios mío, me ha picado la cabeza. Ay, me voy a morir aquí de la risa. Ya. Eche pa ya. Pero me viene a estar conmigo. Que no te picha la cabeza. Eche pa ya. Mira, mira Se de cuenta que me viene a buscar Ya, vamos los dos Vamos los dos, tranquilízate Estira la mano, que no te pica la cabeza Que no te pica la cabeza, ellos son brillantes Ahora si ya Ya, ahí, ahí, mire Ahí Ay, te vas a reír mucho Ay, que no te pica Ay, eso ni Camilo, Camilo No te pica la cabeza No, hombre, vamos Vamos en el último ensayo Vamos con aquel que está solito ya Es que mejor solito Que no, hombre Mira, ese está bien defendido Mamuchi, ya, ya lo hiciste una vez Pero ven, que lo colocaste al lado mío Estira la mano Pero colocaste al lado mío Estira la mano ahí Sigue, ya lo hiciste de comer Sigue Venga, échame ¿Ya? Sí Sigue que no te muerde Ya, ahora sí, ¿estás segura? Ya Ya, el último No importa No importa que te persigan Ay, me persiguen, me persiguen, me persiguen todos No, ya guardamos para los botes Porque todavía hablan los botes Ya Kelly, ¿cómo te sientes por esta nueva aventura? A ver, me siento un poco asustada Porque me sentía que me iba a picar la cabeza Ay, me iba a pecir Ay, ya, ya Vamos a cerrar el video de Kelly alimentando a los avestruces Cerrando video